Se va perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me llevan mi padre en la mano Solamente sus conocedores Viven en mí los recuerdos ríos Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser el gran recuerdo Para no quedarme en casa Iré a acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era mucho inteligente Era mejor que el niño Oh, ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus sueños Oh, Señor Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque yo por qué Se nos va lo bueno Cuando se canse en hundir tus pasos Yo quiero ser en quien los cuide Y mientras tanto Y mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? ¿Qué vas a decirme? De pie ¿Qué vas a decirme? Este es el gran recuerdo